Hoy, en Antena Noticias, San Luis Potosí se suma a la marea verde. Protestan para seguir viviendo. John deja estela de destrucción. Líbano, destrozado tras bombardeos. Todos levanten sus varitas, muere Maggie Smith. Hoy, de no creerse. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Les saludo con mucho gusto. Hoy viernes, ya viernes 27 de septiembre, arrancando el fin de semana. Con mucha información, comenzamos. Al momento. Problemas para el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Y es que las autoridades federales presentaron cargos penales en su contra en el marco de una investigación por posibles donaciones ilegales recibidas por su campaña en el 2021. Agentes federales realizaron incluso un registro en su residencia. En video, el alcalde neoyorquino dijo que espera con ansia ser acusado y que las imputaciones son completamente falsas. En su primer día de la visita oficial a Bélgica, el Papa Francisco instó a la Iglesia Católica a pedir perdón por los abusos a menores. El pontífice afirmó que la Iglesia debe acabar con esta lacra que dice se está afrontando con decisión y firmeza. Adiós comida chatarra. Y es que el gobierno federal prohibirá la venta y publicidad de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, sal, grasas y calorías en todas las escuelas del país, desde preescolar hasta universidades. Esto incluye, mire, platillos como tacos, quesadillas, chilaquiles, así como botanas, frituras, pasteles, chocolates, jugos, entre otros. También se prohíben productos con etiquetado frontal de advertencia, como pizzas, hamburguesas y hot dogs. Se promoverá la venta de alimentos más saludables, como leche descremada, frutas, verduras y cereales integrales, con restricciones en la adicción de azúcar o sal. Con pancartas, simulaciones de ataúdes y peticiones de su demanda de verdad y reparación, la Marcha Nacional por el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzó a las 17 horas de ayer jueves 26 de septiembre. En la manifestación participaron familiares de los jóvenes desaparecidos, junto a estudiantes de diversas universidades exigiendo justicia. Hubo momentos de tensión cuando integrantes del llamado Bloque Negro, integrado por un grupo de encapuchados, realizaron pintas y pequeños incendios, desatando la rabia, saqueo, petardos, avallas de Palacio Nacional y quemas de figies. Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, un grupo de jóvenes vestidos de negro grafiteó consignas como fue el Estado y Ayotzinapa y también fue el Ejército. Además, prendieron fuego a algunos locales en Paseo de la Reforma y lanzaron bombas Molotov hacia la policía. Un autobús con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco volcó en un barranco en Celaya, Guanajuato, dejando a una persona muerta y al menos 30 heridos. El accidente ocurrió ayer, 26 de septiembre, en la autopista Irapuato, Querétaro. Los estudiantes se dirigían a un seminario académico en Querétaro. Aún no se ha determinado la causa del accidente. Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los heridos y retiraron el autobús con grúas para las investigaciones. Un joven de 22 años falleció en el Hospital General de Celaya debido justamente a la gravedad de sus heridas. Una familia fue captada mientras robaba la cartera de una mujer que se encontraba realizando compras dentro de una tienda, involucrando a menores de edad. El robo fue en un establecimiento en Guadalajara, Jalisco, la tarde de este miércoles 25 de septiembre. Pero mire, hay que tener cuidado en no dejar las pertenencias a la vista, como dice en la ocasión, hacia el ladrón. También en Jalisco, Catalina L., la mujer que fue captada en un video arrastrando a un perrito con su camioneta en Tlaquepaque, fue vinculada a proceso penal por el delito de crueldad animal. Por los hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre en el fraccionamiento Revolución, la imputada permanecerá en prisión los próximos tres meses en tanto se realiza la indagatoria. Tras varias semanas, comenzarán con la demolición del edificio que resultó dañado por choque del tráiler sobre la carretera 57. Y para poner atención, si pensaba tomárselo, mire, y es que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGE, descartó la posibilidad de un megapuente aquí en San Luis Potosí en el nivel básico de educación, pese a la conjunción de un consejo técnico escolar de hoy viernes 27 de septiembre y un día de azueto oficial el martes 1 de octubre por el inicio del nuevo sexenio presidencial. La María Verde consiguió por medio de un amparo la despenalización del aborto en San Luis Potosí, práctica que no tendrá consecuencias legales si se realiza en las primeras 12 semanas de gestación. Así lo dio a conocer la colectiva ILE SLP. Fue el juzgado tercero del distrito del noveno circuito el que resolvió la sentencia de amparo que despenaliza la interrupción del embarazo. El amparo establece que se deben derogar las leyes que sancionan el aborto. Un grupo de pacientes con enfermedad renal del Hospital Central Ignacio Morones Prieto protestaron este jueves frente a Palacio de Gobierno aquí en San Luis Potosí para exigir al Poder Ejecutivo que reactive el programa de trasplantes. Los manifestantes dijeron que la suspensión afecta a 126 personas enfermas, entre ellos tres niños, que no han podido acceder al esquema. Estaremos atentos a la respuesta de las autoridades de salud ante esta demanda, ante esta protesta que realizan los pacientes para seguir con vida. Las autoridades mexicanas han confirmado ya que el número de víctimas mortales por el paso del huracán John ha aumentado a 10, mientras el ciclón ahora de categoría 1 continúa avanzando por las costas del Pacífico. El huracán, que inicialmente tocó tierra en Guerrero como categoría 3 el lunes por la noche, bueno, ha dejado una estela de destrucción a su paso. En Guerrero, el estado más afectado, se reportaron ocho víctimas, entre ellas un menor de edad sepultado por un derrumbe en la colonia Ecologista y un hombre arrastrado por la corriente de un río en la colonia Altalomas de la Esperanza. En Oaxaca se confirmaron también otras dos víctimas más. El huracán ha causado severas inundaciones, deslaves y colapsos de infraestructura en múltiples localidades. En Acapulco, otra vez en Acapulco, tres días consecutivos de lluvias han dejado la ciudad prácticamente intransitable, lo que ha afectado a miles de familias. La Comisión Federal de Electricidad decidió suspender el suministro eléctrico en la ciudad como medida preventiva. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció el cierre del aeropuerto de Acapulco desde las 8.40 de la mañana debido a las afectaciones de Yomi. Las condiciones climáticas impiden despegues y aterrizajes y el aeropuerto permanecerá cerrado hasta que mejore el clima. Además, aerolíneas como Volaris han cancelado vuelos hacia Cancún y Monterrey por el impacto del huracán Helén, que ha provocado lluvias intensas y oleaje elevado en Yucatán y Quintana Roo. Este viernes, casas israelíes realizaron ataques aéreos intensos en los suburbios del sur de Beirut, apuntando al cuartel general de Hezbollah, esto según el ejército israelí. Las explosiones fueron fuertes y visibles desde toda la capital, con columnas de humo elevándose desde el área. Este bombardeo es el sexto en el Daye, desde que comenzaron los enfrentamientos el 8 de octubre del 2023 y el cuarto en solo una semana. La semana pasada, incluso un ataque similar mató a más de 50 personas al derrumbarse a dos edificios. Israel también ha realizado operaciones contra altos mandos de Hezbollah, incluyendo el reciente ataque que mató al comandante Muhammad Hussein Zarur. La campaña militar, bueno, ya ha dejado hasta ahora más de 700 muertos y 120 mil desplazados en el Líbano. La actriz británica Maggie Smith falleció este viernes 27 de septiembre a los 89 años. Fue reconocida por su talento. Smith es recordada por sus personajes inolvidables, especialmente por su papel como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter, con el cual ganó el cariño de generaciones y numerosos premios. Descansa en paz. Vea esto. La escena es espectacular, pero por suerte tuvo un final mejor del que se podría temer. Las imágenes se grabaron con la cámara 360 grados que Jan Menk, de 42 años, llevaba durante su excursión y muestra el momento en que resbala y empieza a caer por un empinado acantilado. Esto ocurrió en una zona de senderismo en la provincia china de Anguí, al este del país. Afortunadamente, el senderista logró salvarse y acabó solo con heridas menores, pese a la aparatosidad de la caída. Volvió a nacer. Vea esta temeraria acción. Y es que como sacado de una historia surreal, un vendedor de aguas y fritangas fue captado mientras conducía como si nada su carrito motorizado a toda velocidad por el periférico ecológico, al lado de las demás unidades, incluidos autobuses y transporte pesado. Muy temerario y audaz este conductor. Y para cerrar la semana con una sonrisa, vea esta belleza. Y es que para sonrisas y disfrutar del momento, este perrito o perrita, que disfruta como nadie cada vez que le toman una foto, como todo un influencer, posa con una gran sonrisa ante la cámara, mostrando su mejor perfil. Mi vida, toda una estrella. ¡Hala otra vez, Luilia! ¡Hala otra vez! Es que no estás sonriendo. ¡Quítalo! Ponte otra vez, ponte otra vez. ¡No, no! Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí y México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. ¡Excelente fin de semana! ¡Cuídese mucho!